Y la lucha por los derechos de los más vulnerables resume la vida y trabajo de una de las más destacadas activistas sociales del país que cobró gran notoriedad en los gobiernos del doctor Joaquín Baraguer. Al conmemorarse este próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Yarrilis Calcaño nos lleva a conocer más sobre Virtudes Álvarez. Oriunda de la tierra de Máximo Gómez, Virtudes Álvarez es una mujer de armas tomar. La lucha por la transformación social ha marcado su vida y no de forma casual. Su interés por la militancia social y política se fue abonando en el seno de su hogar con su padre, donde sentó las bases que le permitieron conformar y ser parte de importantes organizaciones. Fui también del grupo de mujeres que constituimos la confederación de mujeres de la región sur. Éramos nueve federaciones que iban desde Jaina hasta la frontera. Y después, Consejo de Unidad Popular, luego vine a vivir a la capital, ahí ya me involucré en la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares. En su época de estudiante se sumó al Frente Estudiantil Flavio Suero, conocido como el FEFLAS, donde luchó por importantes reivindicaciones, incursionó en el periodismo y la comunicación, y en la época de los ochenta le tocó asumir la coordinación del Consejo de Unidad Popular. Me tocó ser vocera de una jornada de protesta y don Aungelga en el año 1989, y de ahí para acá, bueno, eso me cambió la vida. Y no es para menos, el impacto de las jornadas nacionales que realizaron fue tal, que en varias ocasiones llegaron a paralizar el país exigiendo derechos. Y la lucha sigue porque la opresión sigue. Mientras haya opresión, mientras haya explotación, especialmente a las mujeres, la clase trabajadora en sentido general, pero las mujeres trabajadoras somos las más explotadas dentro de los explotados. Somos las primeras que nos levantamos y las últimas que nos acotamos. Su primera participación política fue en el MIUCA y luego pasó a militar en el Partido Comunista del Trabajo. El MIUCA posteriormente evolucionó a lo que hoy es el Frente Amplio, donde aspiró a diputada pero no ganó. Y es que la lucha por los derechos, especialmente de las mujeres, ha sido su norte. Al día de hoy cuestiona la falta de políticas eficaces contra la violencia de género. Ese tema de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que no solo se da en el espacio de la familia, se da en el mundo laboral, se da en la calle, las mujeres no estamos seguras en ningún sitio. Eso nos desafía a pensar que para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la mujer trabajadora hay que decirlo tantas veces como se pueda, no es el Día Internacional de todas las mujeres, no, las mujeres empresarias, las mujeres patronas, burguesas, explotadoras, no son conmemoradoras del día 8 de marzo. Con una mirada retrospectiva, Virtudes Álvarez asegura que el mayor sueño en términos sociales sigue pendiente. Que nos acerquemos más a la transformación social, por las mujeres luchadas, por la vida, millones, millones de mujeres luchadas. Que el pueblo dominicano pueda tener una vida digna de ser vivida. Una sociedad en la que nadie se muera porque le faltan un medicamento. Yariz Calcaño se ven.